Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en GTA V, en el modo creador, y bueno, hoy os vengo a enseñaros cómo crear partidas a muerte con las armas nuevas, ya sea con el machete, con la pistola de metereadora, con la carabina especial, con el mosquete, con la pistola de tirador, con el lanzacohete criado, con las pistolas nuevas que metieron, menos la Gusenberg, que creo que la Gusenberg no está, no es un truco ni nada, que es simplemente que Rostar ha puesto en el creador, ya por fin, todas las armas que existen en el online, claro, o sea, no está la Raygun, y creo que tampoco está el cohete, el lanzacohete, efectivo ese que tiraba contra artificiales, creo que tampoco está, ni la Gusenberg, ¿vale? porque ponía en una noticia del DC, ¿vale? que la enseñé, ¿vale? enseñé en vídeo, y bueno, ponía que las armas de actualización, no sé qué, que se quitaban, ¿vale? que se quitaban si no la compraba, pues no iban a salir el creador, pero nosotros vamos a mirar a ver si salen, ¿vale? aquí tenemos, ¿vale? pistolas, pistola, pistola de combate, pistola perforante, pistola cutre, pistola pesada, pistola vintage, pistola del calibre 50, y pistola de tirador, ahora vamos con la pistola ametralladora, escopeta de corredera, escopeta recortada, ¿vale? pues nos vamos a enseñar lo mejor, ¿vale? así, ¿vale? vamos a enseñar lo mejor así, ¿vale? aquí tenemos bien, aquí ahora vamos a ver mejor las cosas, ¿vale? aquí tenemos las pistolas, ¿vale? pistola normal, pistola de combate, la pistola perforante, la pistola cutre, como veis ahí, la pistola pesada, la pistola vintage, y la pistola de tirador, y la pistola del calibre 50, la pistola de bingala, por supuesto, y ya está, aquí nos aparece que está aquí, bueno, escopeta de corredera, escopeta recortada, escopeta de azardo, escopeta pesada, ¿vale? escopeta bull bull, y ya está, vamos a ver las metalladoras, ¿vale? los microsubfusiles, subfusiles, metalladoras, de combate, ADP de combate, que se lo metieron con dinero sucio, creo que fue parte 1, parte 2, no me acuerdo, la pistola de metalladoras, el subfusil de azardo, y ya está, vamos a ver las fusiles, fusiles de azardo, la carabina, la fusil de avanzado, la carabina especial, el fusil bull bull, y ya está, vamos a ver los francotiradores, francotirador, francotirador pesado, fusil de tirador, vamos a ver aquí, lanza granada, pesada, lanza granada, lanza cohete, AMT de rotatoria, misil guiado, y ya está, vamos a ver aquí, bombas, aquí tenéis, todas las armas nuevas, tenemos todas las armas, pero creo que es falta una, eso creo que también, que se nota, ¿vale? aquí tenemos todas, ¿vale? aquí tenemos todas, tenemos el puñal, tenemos el puño americano, aquí no se ven muy bien, tenemos el machete, ¿vale? tenemos el machete, tenemos especiales, salud, lo típico, ¿vale? pero creo que es falta, creo que es falta una cosa, ¿vale? creo que es falta el mosquete, pero yo creo que el mosquete lo vi, por aquí, lo vi, tío, lo vi por aquí, me parece que lo vi por aquí, ¿vale? o lo han quitado, tío, creo que lo han quitado, pero yo llegué, llegué a verlo, ¿vale? llegué a verlo, y creo que es martillo, tampoco está, para elegir el alma de, en las almas estas de, de esta, ¿dónde está? en, no, en esta, tío, creo que es martillo, ah, sí, sí, está en martillo, y bueno, pues, esto es lo que os quería enseñaros, ahora, crearé una partida a muerte, el, por ahí, no sé sé dónde crearla, creo que la crearé, el laberinto, en este lado, ¿vale? os enseño la ubicación, está, aquí en este lado, aquí está el laberinto, eh, no sé, creo que la voy a crear la primera persona, y solo a machete, ¿vale? como si fuera, eh, Jason, bien estrés, ¿vale? como si fuera Jason Borghi, y matando y tal, eh, bueno, yo os quería, esto es lo que os quería enseñar, eh, sé que habrá gente que no lo sabe, que no lo sepa, pero gracias a mí, ya lo sabe, que hacen que, ya podéis hartar de cada partida a muerte con las armas nuevas, y ya sabéis, suscribiros a mi canal, y darle like al favorito, al vídeo, y sin más dilación, yo me despido, adiós.